Bueno, primero, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar hoy acá en Don Torcuato. Antes de empezar a contestar las preguntas, para mí es muy importante agradecerle a los chicos acá del Boliche, a mis amigos, me han regalado el cartel que ustedes ven acá atrás. Agradecer a toda la gente que está ahí afuera esperando para después poder sacar foto. Me hacen muy, pero muy feliz acá en Don Torcuato, así que... Para mí es maravilloso, y eso primero que nada lo quiero agradecer. Así que cuando ustedes quieran, arrancamos con las preguntas. Preguntarte, ya hay fecha concreta, la podés confirmar, ya has hablado con ex compañeros tuyos, ex jugadores que te han dado la palabra para estar, y fundamentalmente también para el público, para la gente que quiera sacar su entrada, que seguramente va a estar repleto el estadio, si ya tenés valores, si ya les podés informar a la gente con respecto a esto. Bueno, primero que nada, el partido ya está confirmado, se va a hacer el 12 de diciembre. Creo que es un día importante para el hincha de Boca, es un día importante para mí. Esperemos que se pueda disfrutar mucho, que la pasemos bien, que se disfruta al máximo, ¿no? Ellos tienen también que disfrutar su día. ¿Cómo te va, Román? Buenas tardes. Preguntarte primero, después de mucho tiempo vas a volver a la cancha de Boca. ¿Qué significa para vos volver al patio de tu casa? Va a ser maravilloso, seguramente que sí. Pasamos mucho tiempo, ¿no? Todavía no sé si estoy preparado. Por ahí para ustedes es muy fácil, para mí es momento único. Traté de alargarlo todo lo que más pude para que mi hijo Agustín pueda disfrutar. Y seguramente que va a ser maravilloso para mí. Pero bueno, espero estar preparado, no es la última vez que voy a entrar como futbolista a esa cancha tan linda, al patio de casa, como dije siempre, y ojalá que la gente pueda disfrutar mucho conmigo. Buenas noches, Román. Seguramente quede mucha gente afuera. Es un partido, tenés quizás pensando en un futuro hacer más partidos, no sé si en la Bombonera o por el resto del país, rumores, ha habido un montón. Bueno, la verdad es que toda la gente que se ha interesado por el partido, todos quisieron hacer uno en el interior y otro que sea en la cancha de Boca. Pero bueno, acá es una cosa más personal que de otra manera. Para mí, le vuelvo a repetir, tomar la decisión no fue nada fácil. Vuelvo a repetir que no sé si estoy preparado para volver a entrar a esa cancha. Y he disfrutado tanto, que he vivido momentos increíbles. Y bueno, sé que es la última vez que voy a entrar como futbolista, así que para mí significa muchísimo. Así que trataré de disfrutarlo al máximo cada día hasta que llegue ese momento. Después veremos si alcanza con un partido o si tendremos que hacer alguno más. Pero yo solamente quiero disfrutar mucho cada día hasta que llegue ese momento. Acá Román, buenas noches. Juan Bultiloski para Todo Noticias. Me imagino que desde que anunciaste esto, se filtró que ibas a hacer finalmente este partido final. Muchos van a querer estar acompañándote. ¿Quiénes te llamaron? ¿A quiénes llamaste? ¿Quiénes te gustaría que estén en ese momento único para vos? Yo tengo la suerte de que he jugado con grandísimos futbolistas. Tanto me tocó estar en la selección, cuando tuve la suerte de estar en España. Hay muchos futbolistas que por ahí no los tuve de compañero, pero parece que les gustaba como uno lo hacía. Así que me demuestran mucho cariño y más de uno ha preguntado para estar. El hecho de elegir esa fecha creo que es muy importante para los hinchas, creo que es una fiesta de todos los hinchas bocas, de todos los busteros. Y el partido se va a hacer con todo futbolista que yo tuve en el club. Va a ser un equipo seguramente que será lo del 2000, 2001, que motivó la suerte de ganar la copa, y el otro equipo va a ser el que ganó la copa del 2007. Así que creo que ahí ya se le aclara un montón de cosas a ustedes también. ¿Qué tal, Román? Buenas tardes. Carlos Torres para Club 947. Me imagino que la interacción, y siempre se lazo tan fuerte con el hinchas bocas, te debe movilizar. Y también te pregunto por tus allegados, acá lo vemos al Chelo Delgado y tantos otros que han significado una parte importante de tu recorrido futbolístico. Me imagino que eso también te debe tocar las partes más profundas, ¿no? No, parece una boada. Tiene pinta de chanta. Pero, bueno, es mi amigo, ¿no? Pero sí, sí va a ser un momento maravilloso. Yo soñaba ser futbolista de chiquito, y estaba seguro que iba a ser futbolista. Yo le pedí a mi mamá de que me deje ir a entrenar cada día, porque si no, no llegaba, si salía del colegio, no llegaba al entrenamiento en el Bajo Flores, cuando estaba en Argentina. Entonces le dije que dejaba el colegio porque iba a ser futbolista. Y de esa manera le iba a poder comprar su casa. Así que hoy para mí esto es un sueño. Yo solamente quería jugar en primera. Voy a tener que encontrarme con esta situación de poder hacer un partido después de haberme retirado hace mucho tiempo. es maravilloso. Y tengo que agradecer el cariño que me dan. El hincha boca está loco. Yo no sé por qué le he caído tan bien. Pero no tengo duda que ese día va a ser muy lindo. Román, acá. Estamos en vivo para Selener Radio TNT de Sport. Una vez lo describiste como un padre, te consulto si elegiste a Carlos Bianchi para que sea el último técnico que te dirija en la bongola. Sí, sí. Sí, Carlos ya está confirmado. Él también tuvo mucho que ver en esto porque él a partir de esta fecha en adelante estaba a disposición y él no puede faltar. Así que... Nada, él tiene mucho cariño. Yo sé que me quiere más de lo normal. Y bueno, ahora que está más grande me lo hace saber más seguido. Antes costaba mucho, ¿no? Que te diga que te quería o que te tiene cariño. Hoy lo hace muy seguido, estando acá, cuando está fuera del país también. Él preocupa siempre por mí a ver cómo ando y eso para mí es... Es grandioso, ¿no? Así que... Él sabe todo lo que yo lo quiero y bueno, ese ideal va a estar ahí como tiene que ser. Román, estamos en vivo por Radio de la Red. Recién remarcaste dos veces que no sabés si estás preparado para volver a la bombonera como futbolista por última vez. ¿Por qué? Nada, porque ya no juego más hace un montón. Juego con mis amigos a la pelota, como lo he hecho siempre. Disfruto mucho de jugar a la pelota con ellos. Pero bueno, ahora cuando me toca ver los partidos y ver a los muchachos que están defendiendo los colores de nuestro club, la verdad que es maravilloso, ¿no? Yo estoy muy, pero muy contento con la vida que tengo y bueno, verdaderamente no sé si estoy preparado para entrar otra vez a la cancha. Intentaré llegar de la mejor manera, disfrutar mucho ese día, poder jugar un buen partido, que la gente esté contenta, pero ahora cambio todo. Antes me creía que era súper, ¿no? Antes yo sabía que el domingo lo arreglaba. No sé por qué me pasaba eso. Entrar a esa cancha era algo increíble para mí. Hoy me pasa esto. Y creo que está bueno, ¿no? Me hace sentir muchas cosas lindas y bueno, solamente quiero disfrutar. Román, ¿cómo te va? Acá. Ahora, te consulto por qué la fecha, porque el 12 de diciembre es el día del hincha de Boca. ¿Tiene que hablar con eso? Sí. Y creo que es no solamente una fiesta para mí, sino que el hincha lo tiene que disfrutar. Creo que es justo el día que ellos siempre van a festejar a nuestro estadio. Quiero que los jugadores que me vienen a acompañar puedan disfrutar también. Así que no tengo duda que va a ser un día muy lindo, ¿no? Para los hinchas, para nosotros que estemos ahí adentro. Y ojalá que podamos disfrutar al máximo. Román, ¿cómo te va? No sé qué te veo cuando hablas de la gente y de que vas a entrar a la bombonera, que te conmoves, te emocionás. Estoy más grande. Está más grande. Bueno, todo es marra, ¿no? Hoy estoy tomando mate con este que me lo regaló mi hija. Lo pintó ella. Hay que más uno de estar preguntando ahí qué carajo hago con este mate. Este mate lo pintó Lola. Así que le pedí permiso si podía venir con el mate y me dijo que sí. Por ahí antes no me salía todo eso. Claro. Así que ahora sí, estamos un poquito más sentimental, todo emociona un poquito más. Y es difícil de explicar el vínculo que yo tengo con la gente, ¿no? Es maravilloso. No puedo decir otra cosa porque no juego a la pelota profesionalmente hace muchos años y me tratan con mucho cariño. Así que eso es lo más grande que me puede, la verdad. Román, ¿qué tal? Es aquí el Sosa para Radio Mitre. Sé que no te gusta la autorreferencia, pero el hincha de Boca a lo largo de tu historia en el club te ha puesto diferentes adjetivos. Me gustaría preguntarte a vos qué significa Juan Román Riquelme para la historia de Boca. Y la segunda pregunta que te quiero hacer es si en ese banner que te regalaron que dice todo sobre Román 10 va a ser el canal oficial, lo vas a manejar vos, va a salir toda la información oficial por ahí. Bueno, primero, yo no tengo ni idea. Soy sincero. Lo que pasa es que la gente tiene que saber cómo va esto cada día, cómo lo podemos informar. Eso lo va a llevar gente que entiende del tema, que claramente trabajan con nosotros y que intentaremos hacer las cosas lo mejor posible para que la gente esté contenta de cómo le vamos informando cada día de todo lo que va pasando. Así que le pedimos a la gente que nos acompañe y que ellos también disfruten y tengan todas las cosas claras. Después, no sé qué va a preguntar.